A esta altura de los acontecimientos creo que uno tiene que dejar a lado los dogmas y hacerse cargo seriamente de los problemas que tiene el país y la economía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a esta altura de los acontecimientos el único secreto es la inversión y el desarrollo. No hay otro secreto. El problema del empleo solo se resuelve con inversión. La inversión genera trabajo. La Argentina tiene más la ventaja de que gracias al peronismo el trabajador tiene muchas normas de protección con lo cual el que invierte tiene que aceptar esas normas, esas reglas de juego. Y para el trabajador eso es muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que la Argentina lleva tres trimestres de recesión que todo indica que va a tener dos trimestres más o tres trimestres más, por lo menos. ¿Qué esa recesión supone que cae el consumo? Que cuando cae el consumo lo que supone es que tenés también una caída de la producción porque no producís lo que no te compran. Que la Argentina además se ha complicado para exportar porque tiene objetivamente un retraso cambiario y además el mundo no está demandando nuestros productos. Entonces todo eso hace que la productividad caiga. Cuando la productividad cae, lo primero que se ajusta, el primero que se ajusta es la publicidad. Son todos los que tenemos bienes intangibles. En una empresa, lo que son servicios intangibles se eliminan. Se elimina la publicidad, se eliminan las consultorías, porque uno no sabe muy bien qué rédito real les deja. Uno puede suprimir el gasto en publicidad, pero uno puede suprimir el gasto en luz, por ejemplo. Y después se empieza el ajuste salarial. Que además, entre los empresarios argentinos, el empleo es un costo. Es básicamente eso. Eso lo ha dicho el presidente toda su vida. Así que, avalado por el presidente, los empresarios se sienten mucho más seguros diciendo esas cosas. Y entonces cuando empiezan los problemas de empleo, ¿por quiénes empiezan? Objetivamente, por los que cuestan menos despedir. ¿Y quiénes son los que cuestan menos despedir? Los que tienen menos antigüedad en el trabajo. ¿Y quiénes son los que tienen menos antigüedad en el trabajo? Los jóvenes. El bueno que tenés es que en la juventud el desempleo crece. Que en segundo lugar, hay un problema de precarización del empleo para los que por ahí tienen más años. Entonces, las empresas los invitan a dejarse de empleados y tercerizarse. Entonces, les dejan de cobrar como empleados, pierden la obra social y se convierten en monotributistas. Ese es el llamado subempleo o el llamado trabajo informal del que tanto se habla. Que en época de Macri creció de 34 a 40 puntos. Es una enormidad, ¿no? Ahora, todo esto solo tiene solución con inversión y desarrollo. El tema del triunfo, al más que hay diferentes explicaciones que pueden argumentar. Porque yo siempre trato de agarrarme de una explicación. Que dio lugar a un artículo que yo escribí poco antes de la segunda vuelta. Que tiene que ver con una experiencia personal. que lo publicó Clarín. Que se llama, un artículo que se llamaba El Teorema de Rajoy. Yo enseño, doy clases una vez al año en España. En Madrid y en Salamanca. Y me tocó estar el momento, en el mes de noviembre, cuando Rajoy ganó las elecciones a los socialistas. Y para mí era muy impactante. Porque el bicho de la política, todo el que me cruzaba, le preguntaba a quién votabas. Entonces, todos me decían a Rajoy. Cuando me iba a preguntar por qué votaban a Rajoy, me decían que el ajuste de Rodríguez a partir de la insoportable. Entonces, yo decía, pero, si no te gustaba el ajuste que hizo el socialista, ¿cómo vas a votar un conservador? Te va a ir peor. Y la respuesta era invariablemente la misma. Posteo cualquier cosa será mejor que esto. Y ganó Rajoy. En honor de Valcá. Al año, cuando volví y preguntaba cómo andaban, todos le insultaban a Rajoy. Y por qué lo insultaban? Por el terrible ajuste de bicho Rajoy. Entonces, yo le decía, bueno, pero yo no lo puedo entender. ¿Qué esperaban que hiciera? Un tipo de atractivo popular que es un conservadismo moderno. Entonces, cuando volví a Buenos Aires, me junté con mis compañeros de la política, y les dije, miren, les conté toda esta historia. Les dije, si esto sigue así, Macri será Cristina lo que Rajoy fue a Rodríguez a partir. Y entonces, uno de cada uno dijo, bueno, entonces podemos inaugurar el teorema de Rajoy. Pero claro, ¿y qué dice el teorema de Rajoy? El teorema de Rajoy dice que con una sociedad que se enoja mucho con el que gobierna, vota exactamente lo contrario sin medir las consecuencias. Y esto le pasó a la Argentina. ¿Qué podíamos esperar de Macri? Esto. Ahora, la gente lo que quería era escaparse de una Cristina que a mí tampoco me gusta meterla en un solo lugar, pero que en su última época cometió muchos errores. Desde la gestión económica hasta abusos, arbitrariedades, y cosas que... y decisiones que fueron incomprensibles. Todo eso. Pero me parece a mí que hay que... hay que explicar el triunfo de Macri a partir más de los errores cometidos por Cristina que por las virtudes del macrismo. Hay un segundo punto que tiene que ver con un tema electoral. Y acá ya es política electoral pura. Y es que hay que admitir que se hizo un polo antiteronista y el peronismo se vivía. Y en el juego de la edición perdimos. Ahora, en la segunda vuelta donde el peronismo pudo unificarse, no logró unificarse lo suficiente. Por lo menos faltaron dos, tres puntos para poder ganar. No logró unificarse lo suficiente y en eso ahí está claro el piso de la bronca con Cristina. Cuando Macri gana, Macri empieza a desarrollar una política muy explícita de culpar al peronismo de todos los males de Argentina. Y encuentra mucho argumento en su prédica con el caso López. Es un caso indignante, indigna a cualquier ser humano. Y a partir de allí hay una prédica recurrente que dice lo que nos pasa no nos pasa por Cristina, no nos pasa por el peronismo. Y es una gran injusticia. Ahora, esa prédica pega a muchos sectores de la sociedad y además tiene una usina de discusión espectacular en los grandes medios de comunicación. Que publican que Cristina ocultó cuentas que eran de ella que además no las ocultó porque no me acuerdo objetivamente con el discurso de Cristina invitando a que vayan a buscar las cuentas de las que hablaban en aquel entonces. Y que ahora me van a enterar que están todas en el juicio, que no eran ocultas, qué sé yo. Le di canta y veo que por ejemplo en el caso de los Panama Papers está en la página 20 de Vieria Flajín. Y por ejemplo, hubo un gran revuelo porque Cristina supuestamente recibió en una campaña dinero de la cedrina y por eso había hasta gente procesada. El dinero de la cedrina fue unos 300 mil pesos. Es una suma igual que la encontraban en la casa de Michetti. Y ahí nadie le tiga. Y además en la campaña no recibimos dinero, recibimos cheques de sociedades que nadie cuestionaba. Ahora, no sabemos qué le dio la plata en Michetti. No sabemos dónde viene esa plata. Eso sí es lavado. Y sin embargo nadie lo investiga. Esa forma en que muchos medios de comunicación objetivamente empezando por Clarín y siguiendo por la Nación toman posiciones en favor de Macri es realmente patético. Es realmente patético. Cuando uno dice esto la Nación enseguida sale y dice no, porque los Panama Papers lo descubrieron nosotros no. Los Panama Papers lo difundieron periodistas independientes de ustedes que estaban en una red internacional. Ahora, ustedes no le dieron el tema de la discusión que tienen y de la discusión que merecían. Lo anunciaron un dice que allá en la boca y después no volvieron a insistir sobre el tema. a mí me parece que Macri para volver a la pregunta de origen ha hecho una gran acción psicológica en la sociedad para hacerle creer a la gente que acá hay una suerte de la asociación indígena que se llama peronismo que llega al gobierno para robar que es la prueba que tiene López y que necesitan un jefe de la asociación indígena y la buscan a Cristina en este momento. Pero lo que tenemos que actuar para nosotros es con inteligencia no dejarnos llevar por esas cosas la verdad nos han pasado cosas peores a lo largo de la historia los fusiladores fueron mucho más más severos que Macri ¿cómo no vamos a poder con Macri? por supuesto que podemos poder y poder electoralmente estoy hablando para que nadie piense que estoy desestabilizando el único desestabilizador de Macri es Macri esta es la idea que se hacen amenazar todos los días pero la verdad es que me parece que el peronismo tiene que darse un gran debate para no cometer errores para también no hacer de cuenta que no pasó nada con lo que pasó para también para que se haga cargo de los errores que se cometieron de los de los López porque el peronismo tiene que admitir que López fue vicepresidente del partido en Tucumán y fue diputado del Marcosur puesto por el peronismo pues tiene que hacer una profunda reflexión sobre la culpa de que caiga esos personajes tiene que ser a mí me preocupan también otras cosas que el gobierno hace en esa materia el gobierno no tiene una política de seguridad la política de seguridad no es aplicar mayores penas la política de seguridad es desarrollar inteligencia criminal tener cuadros policiales adecuados y no comprometidos con el crimen organizado que es uno de los mayores problemas que tiene por ejemplo Vidal en la provincia de Buenos Aires o uno de los mayores problemas que tuvo Santa Fe con el narcotráfico y no sé si lo sigue teniendo y el aumento de la pena ha sido de poco y nada porque en verdad el derecho penal solo aparece cuando el delito ya ocurrió y la seguridad la política de seguridad lo que intenta es que el delito no ocurra entonces cuando vos ponés mayores penas la verdad es que ahí está siendo después de terminar el partido llegás con el partido terminado a mí me parece que nosotros tenemos que buscar el modo de proponer el tema de la seguridad como un problema de Estado investigar y trabajar de otro modo con inteligencia criminal los problemas de seguridad que hay en Argentina yo te decía que lo demás que preocupa a la Macri y que tiene que ver también con derechos civiles es que desde que Macri llegó y Garabano es ministro los familiares de los genocidas tuvieron acceso al alinteo de justicia y más de medio centenar de genocidas hoy disfrutan de cumplir la pena en sus domicilios por delitos de deshumanidad que no son amistiales que no son invictables eso me parece que es de una gravedad enorme enorme que el señor Garabano reciba pando es de una gravedad enorme y que se inquieten porque los genocidas están molestos en las cárceles es de una gravedad enorme que solo se entiende cuando uno escucha que Macri cree que acaba una guerra sucia eso me parece que es de una dimensión enorme que no debemos dejar de pasar más eso me parece que porque eso no es algo que estamos presintiendo es algo que está ocurriendo cuando uno ve además como se alivia el discurso sobre los genocidas y lee que Clarín pone 50 exmilitares cumplen sus penas en como 50 que militares 50 que no siguen como los militares y ahí nosotros creo que debemos ser inflexibles y pararnos al lado de las abuelas de las madres y de las organizaciones de derechos humanos y exigir que esto no ocurra que esto no ocurra no estamos hablando de gente que cometió un delito aislado estamos hablando de gente que usó el Estado para cometer un plan sistemático de exterminio de eso estamos hablando cuando yo escucho que Chicolas tiene el tupé de hacer una huelga de hambre que se muera de hambre si quiere pero en la cárcel como corresponde un torturador un genocida un personaje de la peor calidad que uno puede haber conocido todavía no sabemos si Julio López no desapareció en instancias él me parece que allí hay un reproche de hacer la matriz muy severo muy pero muy severo y que no me venga que son decisiones de la justicia porque la justicia esto antes no lo hacía repentinamente empezó a hacerlo cuando él fue presidante yo no creo yo la verdad no creo tanto en esa mente yo creo de hablar con Marco Enrique Sominani decir que Macri es la nueva derecha es muy impuloso porque la nueva derecha que existe en Europa es una derecha ilustrada es una derecha distinta es el mismo conservadorismo de siempre de siempre con las mismas limitaciones que con los mismos pensamientos arcaicos de toda la vida es lo mismo es exactamente lo mismo y de mismo modo yo creo que así como no existe una nueva derecha tampoco existe un argentino neofascismo acá todo es viejo acá todo es viejo vetusto y retrógrado en materia ideológica también esto cabe para muchos sectores de izquierda quiero decirlo también cabe para muchos sectores de izquierda y el mismo peronismo tiene que también buscar una revisión y un ayornamiento que no es la la hacer la misencende que me renuevo es un verdadero debate sobre lo que queremos ser y que queremos representar en el siglo XXI dando por cierto que lo que ya nosotros no podemos seguir levantando las banderas de lo que conseguimos en 1945 por eso ya está eso ya está dentro a ver qué más le damos a la gente esta es la discusión que tenemos la realidad me parece que si Macri si era así la discusión que va a generar es muy grande y ya la está generando es muy importante como partido perdido de adhesión en las encuestas y sucedió claramente y lo que veo es que el peronismo tiene que darse un sincero debate para poder unificar fuerzas y para poder presentar una propuesta común y que si no lo hace va a tener muchas dificultades también yo acá cuando puedo hablar de este tema ya empieza a mezclarse lo que creo con lo con lo con la conveniencia de lo electoral ¿qué es lo que yo creo? yo creo que el peronismo tiene que debatir a esta altura como dije recién que es y a quien quiero representar porque a esta altura todos han usado el nombre del peronismo como un mecanismo de seducción de la gente pero la verdad como un seductor estafador no como un seductor honesto porque a esta altura todos son peronistas 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 dice ser cristiano y peronistas dice ser Urtubey y Urtubey por ejemplo ha puesto una enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas y Urtubey le ha dado un premio le ha dado un premio a conficiar a los legisladores que votaron en contra el matrimonio voluntario si ellos se al peronismo yo dejé de ser peronista quiero que todos los estados si ellos se al peronismo yo ya no soy más peronista si el peronismo es la reivindicación o la tolerancia de las atrocidades de los 70 entonces yo de ser peronista es así y si el peronismo es esta estupidez de restarar una discusión que se salió en los años 60 con la escuela laica yo no quiero ser más yo no quiero eso sinceramente no quiero eso ahora ¿qué es el peronismo en el presente? a mi parte a veces es una discusión que debemos dar porque es una discusión que nunca dimos nunca la dimos y en verdad a esta altura creo que es imprescindible darla yo tengo una teoría no la llamo teoría teoría en todos los conceptos son puros tengo una idea que siempre planteo cuando me hablan de estas cosas y trato de explicarme por qué digamos por qué somos parte de la misma familia alguien que premia al que vota contra el patrimonio igualitario y alguien que cree profundamente en la libertad de la gente y yo les digo siempre que el problema que tuvimos es que tuvimos un papá que era un dígano que era Perón Perón tuvo una familia por izquierda y tuvo una familia por derecha y le escribió cantos de amor a la izquierda y a la derecha cuando le habló a la izquierda le escribía a través de Kuki cuando le habló a la derecha le escribía a través de Taragano de Rocamola de esos personajes que él tenía también dándole cuenta de muchos sindicalistas ahora ¿cuándo se descubre la bigamia? el día de la muerte el día de la muerte porque el día de la muerte aparecen las dos familias en el orden y ahí se descubre que el papá era un bigamón que eran los votos entonces resolvieron las dos familias bajo el lema todos unidos triunfarenos entregarse la casa de Leano periódicamente entonces un tiempo lo usa el medio liberal Menem otro tiempo lo usa el medio conservador roboable otro tiempo lo usa el progresista Kifla eso no resiste no va a saber por qué por qué le llegaron los nietos y los nietos no entienden cómo son de la familia los nietitos de los fascistas o los nietitos de la izquierda no lo entienden entonces esto es una es una olla de presión que en cualquier momento se lo pone porque nadie entiende qué hacen todos juntos de ahí adentro ahora si nosotros no damos una discusión sincera sobre lo que es el cronismo sobre lo que quiere representar estamos en un problema estamos en un enorme problema y el peronismo es una fuerza política insisto en este punto porque habrá también la tendencia de muchos compañeros a pensar a pensar que el nuevo revisor del peronismo es el Papa Francisco y yo la verdad tengo mucho respeto por el Papa Francisco como jefe de la iglesia de la que yo soy parto aunque no soy muy practicante pero esto de que nosotros terminamos explicando el peronismo porque de una encíclica ya es demasiado disparatado es demasiado disparate demasiado disparate las encíclicas sirven y yo celebro las encíclicas del Papa porque tienen una visión sobre el mundo moderno sobre el capitalismo muy progresista para lo que ha sido la iglesia en las últimas décadas pero es un mensaje ergaón para todo el mundo espiritual no es para que resuelva el conflicto de la política argentina amén Gracias.